Sí, complicado, poca lluvia, se necesita bastante agua en este momento y bueno, eso en sí, digamos. Ahora estamos produciendo césped, tanto el césped brasilero como el deportivo a pleno sol, lo estamos produciendo acá en el vivero. También estamos produciendo coquedamas, que bueno, ahora lo vas a filmar, digamos, para que vean qué es, digamos, pero en realidad es un bulbo que mantiene el agua y se riega el bulbo, digamos. Así es eso. Se mantiene húmedo la parte de abajo, digamos. Claro, claro, se le pone un plato para que mantenga la humedad y se riega más o menos una vez por semana. Son muy lindos. Eso también lo estamos haciendo nosotros acá en el vivero. Estéticamente queda muy lindo. Sí, 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 queda bastante lindo, normalmente usamos suculentas o plantas que requieran poca agua para el cuidado. Claro, eso te iba a decir, no se puede hacer con todo tipo de plantas. En realidad la podés hacer con varias plantas, pero normalmente lo que usamos es que tenga poco riego, digamos. Claro, por la manera que tiene de fertilizarse, digamos, de humedarse. Claro, claro, exactamente, exactamente. Bueno, también me decías que había nuevas macetas. Sí, sí, han entrado tanto en macetas de cemento alizado como otro tipo de macetas, digamos, y van a volver a entrar la semana que viene para que hay bastante más variedad. Más o menos va a haber unas 250 macetas en lo que es maceta de cemento, cemento alizado en general. Bueno, con los insectos, ¿cómo hacemos para cuidar la planta por ahí, para usar algo más natural, no tan artificial? Y mira, hay varios, hay algunos que son preventivos. Puede ser tanto la tierra diatomea como el jabón potásico, que son orgánicos. Y después, bueno, también tenés los inorgánicos, digamos, por ahí si te agarra el pulgón de una planta y querés que se vaya rápido, bueno, pasás ya al veneno. Ahora, bueno, estamos en un momento también que las hormigas están haciendo bastante desastre. Entonces, bueno, hay que estar a la tardecita noche buscándola, porque capaz que en una noche un árbol o una planta te la dejan totalmente pelada. Bueno, eso lo podemos conseguir todo acá en el vivero, ¿no? Sí, sí, eso tenemos todo en el vivero, digamos, para varios tipos de hormigas, digamos, si son las coloradas chiquitas va el que es del polvo, si son las negras podadoras, un granulado que va y se le pone en el camino. Bien, tenemos de todo acá en el vivero, para que se pegue una vueltita también, saumerios. Sí, saumerios, saumo, vela, portosaumerios, estamos incorporando de a poco todo lo que es esa gama de cosas. Muy bien. Bueno, contame el horario que están haciendo ahora en verano. Bueno, ahora en enero estamos haciendo horario cortado de 10 a 12 y de 6 a 8, y ya en febrero volvemos al horario tradicional, que es de 9 a 1 y de 4 a 8. ¿Y los métodos de pago, recordame? Y efectivo, débito, billetera Santa Fe, tarjetas locales y nacionales, normalmente tenemos todo. Bueno, que se pegue una vueltita entonces. Dale, dale, Manu, muchas gracias y saludo a toda la gente. Gracias. 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 Gracias.